Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero ¿Dónde está la gente de ti, Obama? Ay, no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Viviendo un tiempo salido Yo no sé cómo te traves, te dicen que a un pequeño Si hace tanto tiempo que pasó ese tiempo Y la tarde de cinco querías que no tienen sentido Yo estaba muerto al estar con ti Se vio que no te quiero, yo te pido, yo te pido, yo te adoro Para mí, yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Yo no te adoro Yo no te adoro Viviendo un tiempo salido No te quiero Yo olvidé Yo olvidé Yo dijiste que ese día no cae de ver tu pena Que aunque estás sencillo, no podías mirar Siento que en principio de mi mente no podías sacarte Pero hoy te digo que te equivocaste Pensaste que me pasas conmigo con lo que te diera la gana Te aconsejo que te vayas a esa nube que yo quiero guardar Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Yo no te adoro Yo no te adoro Viviendo en ti cuando salí de luz ¡Oh, oh, 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 oh! No te quería la tipa, Jiqui Era una falsa, man Yo te lo dije a ti ¿Qué le vamos a hacer? Olvidémonos de eso ya Me junté con la Ramírez Con la chica Mambo Sweet Y el Negro Power Y le escribimos esta estrofa Para que se dé cuenta que ella no me interesa Mario González también opinó Y le dijo a la mafilla de esta forma Ayúdame, mambo, ayúdame Right now Ah, ah, ah Y el amor que tú me dabas Era con una batalla Con tu sentimiento en la mesa Se lo llevo la gana El amor que tú me dabas Era con una batalla Con tu sentimiento en la mesa Se lo llevo la gana Yo quiero la gana Yo quiero la gana brincando Brincando, 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 brincando Ay, mamá Tantita linda, tantita amada, ya no te quiere 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 Tantita amada, ya no te quiere